Nuevamente, el Centro Comercial Galerías registró otro intento de robo en una de sus tiendas departamentales, en esta ocasión por un hombre que también hizo uso de bolsas magnéticas y que fue sorprendido por las cámaras de seguridad. Atendimos un total de 245 reportes, los cuales arrojaron 37 personas detenidas. Entonces, de estas, una más fue presentada ante la gente del Ministerio Público por un robo a una tienda ancla de un centro comercial. Es un lapso de aproximadamente en promedio 10 días. Es la segunda ocasión que se detectan bolsas magnéticas. Tienen algún dispositivo el cual hace que no se active el arco de seguridad en algunas tiendas comerciales. Sin embargo, esta persona al parecer, comentan, fue detectado porque las cámaras del centro comercial... El director de la Policía Municipal de Zacatecas, Jorge Eduardo Muñoz Franco, detalló que el hecho tuvo lugar el pasado sábado y enfatizó en que este tipo de tiendas tendrán que reforzar sus estrategias de seguridad debido a la recurrencia de estos casos. Ellos tienen su propia vigilancia. Prueba de ello es que ellos mismos han detectado a las personas que hurtan. Nada más que, pues la obligación es entregar a la autoridad y en este caso, pues somos nosotros los que hemos recurrido al llamado. Y bueno, pues ya el jurídico se encargaría o se encarga de presentar la denuncia correspondiente. Al parecer fue masculino y estamos hablando de unos 3 mil pesos en promedio. Además de este incidente, informó también que luego de una persecución se detuvo una camioneta, cuyos pasajeros intentaron romper los cristales de un vehículo estacionado en la calzada de los deportes, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a no dejar cosas de valor a la vista, pues este tipo de hurtos ha ido a la alza. Para Sistema Informativo CISART, Andro Silva.